Tres personas sin vida dejó una balacera en el municipio de Chautla de Tapia. Reyes Miranda, presidente del municipio, antes mencionado, indicó que se presume que el hecho pudo derivarse de rencillas personales. El alcalde indicó que durante la persecución dos personas inocentes perdieron la vida al chocar con una de las personas que trataba de escapar. Me dicen que son tres personas, una persona que iban persiguiendo y dos personas que salieron lesionadas y fallecieron en un choque con la persona que iba huyendo. Pareciera que es de ese grupo uno de ellos, de los que han fallecido en este año y en el periodo anterior, en el año anterior. Indicó que se presume el hecho involucra a personas conocidas en la zona. Sin embargo, se estará a la espera de la información que brinde la Fiscalía por este hecho. Sí, sí, pareciera que chocaron o algo así con esa persona que iba huyendo. Esperamos el informe primero, o sea, vamos a esperar el informe, pero sabemos que son rencillas, que son pleitos entre personas que tienen ya antecedentes de delincuencia. Sí, entonces pues son pleitos entre ellos, que la parte civil, pues debemos estar tranquilos. Pero bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que la Fiscalía determine y nosotros vamos a seguir trabajando pues en relación a la seguridad ahí en Chiautla. Reyes Miranda señaló que se ha solicitado el apoyo para que Guardia Nacional llegue al municipio y pueda brindar apoyo a la Corporación de Seguridad Municipal. Nosotros estamos trabajando precisamente, ya tenemos el terreno, ya tenemos todo, tenemos la gestión para que Guardia Nacional llegue ahí a Chiautla. Y también estamos pidiendo el apoyo pues de la Policía Estatal para que de alguna manera más contundente estén con nosotros. Por lo pronto, pues la Policía Municipal, pues seguimos trabajando, estamos trabajando ahí. Le digo, pareciera que es una rencilla entre familias realmente, pero que son familias que sí, pues se les ha ya connotado ahí con la delincuencia. De manera extraoficial se dio a conocer que las personas fallecidas fueron dos hombres y una mujer. Dos de ellas respondían a los nombres de Rere y Federico.